Ayer en estos micrófonos le informamos de la existencia de grupos de autodefensa como una manifestación a la clima de inseguridad que se vive no solamente en la zona metropolitana de Puebla un grupo multitudinario de personas que han decidido salir a las calles para autoprotegerse en una suerte de policía comunitaria. Se llama Vecinos Vigilantes, esta organización que opera en distintos puntos del municipio de San Martín, Texmelucan durante la noche sus rondines los realizan de 10 de la noche a las 5 de la mañana en una participación social sin precedente en una comunidad con unos 30 mil habitantes al menos 20 mil de ellos participan de esta actividad una organización ciudadana que hasta el día de ayer había sido soslayada o negada por parte de la autoridad en el gobierno del estado de Puebla bueno pues hoy el coordinador del grupo legislativo del PRI en el congreso local Ernesto Leiva dijo que es inaceptable que existan grupos de autodefensa en el territorio poblano Leonardo Torija, muy buenas tardes Fernando buenas tardes, buenas tardes al auditorio el líder de la fracción parlamentaria del PRI en el congreso local Ernesto Leiva Córdoba solicitó a los presidentes municipales de la entidad que informen a la brevedad si en sus localidades existen grupos de autodefensa para evitar que estos violen la ley de acuerdo al diputado local los ciudadanos tienen derecho a organizarse cuando consideran que en materia de seguridad la respuesta ha sido nula pero algunos policías comunitarias también portan armas de fuego con las cuales podrían transgredir las normas que garantizan una convivencia social sana situación que no debe pasar puesto que vemos con preocupación que este tipo de grupos que pudieran a veces estar armados o a veces entrar a medir la ley en el ánimo de presentar la ley también con esa contradicción entonces debemos estar muy atentos por supuesto las autoridades municipales deben informar al Consejo de Seguridad Pública que se está dando en cada uno de los municipios de las comunidades de las cuales nosotros pedimos a la Secretaría de Mesura y por supuesto por parte de las autoridades correspondientes es que revisen las estrategias que tenemos aquí en el Estado para tratar de decidir acciones efectivas que afecten a la sociedad finalmente la ley de acuerdo informó que hasta el momento al poder legislativo no ha llegado información oficial al respecto esta solo se ha dado a conocer en algunos medios de comunicación así que los diputados ya analizan la posibilidad de solicitar datos al respecto a la Secretaría General de Gobierno El informe, buenas tardes Bueno pues ahí está la posición del grupo legislativo del PRI ayer en estos micrófonos usted supo de la existencia de estos grupos de autodefensa allá en San Martín Texmelucan un acontecimiento que también llamó la atención en la academia la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla condenó este tipo de manifestaciones Cristóbal Obato, buenas tardes Son inaceptables los grupos de autodefensa pues esto generará problemas de ingobernabilidad opinó el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla aunque dijo que entiende que la gente está harta debido a la ineficiencia de las autoridades no se debe de permitir la creación de estos grupos pues se encuentra él fuera de la ley Yo me parece que no debemos aceptar que se generen estas cosas porque esto puede llegar a un problema serio de gobernabilidad Ahora sí entiendo que la gente está harta y que la gente está molesta porque no entiende cómo pasan estas cosas y que las autoridades actúen Por eso el tema de la corriente policial en ese sentido dijo que el tema de seguridad es corresponsabilidad y no cada localidad tomar la ley por su cuenta ya que se pueden generar condiciones peligrosas donde los enfrentan entre los propios habitantes por tal motivo recomendante para evitar los denominados grupos de autodefensa se deben de crear cuerpos policíacos eficaces cases que puedan estar realmente capacitados y equipados para el combate a la inseguridad.